Bueno chicos, es tiempo de que Shazam, el capitán Marvel original, tenga su primera gran película En cines y para ir preparando motores, vamos a ver algunos de los elementos más importantes de la historia de este peculiar personaje Así que sin más preámbulos, comencemos El personaje fue creado por C.C. Beck y Bill Parker en el año de 1939, tratando de emular el éxito de Superman Con la diferencia de que en esta ocasión los autores pensaban crear un personaje que estuviera directamente pensado para niños Digo esto porque recordemos que a pesar de la imagen que actualmente se tiene de Superman El personaje, bueno, no fue planeado para niños, sino que era un héroe que tenía el mismo público objetivo un poco más adulto Similar a personajes como Dick Tracy y otros de aquella época El punto del asunto es que para lograr su objetivo de llegarle al público más pequeño Los autores crearon a un niño, Billy Batson, quien al decir la palabra Shazam Se convertía en un hombre musculoso super poderoso similar al último hijo de Krypton Pero cuyos poderes venían de índole mágica Y este campeón super poderoso pasó a llamarse el capitán Marvel En sus primeros años de aventuras en las viñetas el personaje fue un total y rotundo éxito Al punto que la editorial decidió lanzar otros personajes similares que ampliaran su universo Y formaran una familia Marvel Y de hecho ellos introdujeron el concepto de familia antes incluso que Batman Y de esta manera fue que se crearon personajes como Mary Marvel o el capitán Marvel Jr. Y debido a este masivo éxito del personaje del capitán Marvel Él tiene el gran honor de haber sido el primer superhéroe de los cómics en tener un serial para el cine Mucho antes que los propios Superman o Batman llegaran a este medio Dicho serial se llamaba Las aventuras del capitán Marvel y fue uno de los muchos seriales de la república Pero como era la norma en aquella época la historia del personaje fue severamente modificada Ya que aquí Billy Batston era un arqueólogo adulto y no un niño como en los cómics Y claro sus historias eran mucho más violentas que las que podíamos ver en las viñetas Ya en los años 70 y con su popularidad algo apagada Se trató de revivir la popularidad del personaje con una nueva serie Similar a la que tuvo Batman en los años 60 y que estaba protagonizada por Adam West Esta serie se emitió de 1974 a 1976 Y aquí veíamos al joven Billy Batston un niño que viajaba por todo el país en una caravana Siempre en compañía de un adulto mayor llamado Mentor Cuya relación con Billy extrañamente nunca fue completamente aclarada Pero ellos dos viajaban por Estados Unidos usando los poderes de Billy Para resolver problemas que iban desde cuestiones de la vida diaria Hasta detener criminales y algunos supervillanos de los cómics Y siempre al final de cada aventura Billy aprendía una lección moral Un niño que se transforma en superhéroe viajando por el país con su abuelo en una caravana ¿Dónde habré escuchado esa historia antes? Ah si cierto, ya saben de donde fue que Ben 10 plagió todo su argumento Shazam es un acrónimo en inglés que hace referencia a los poderes que son poseídos por el superhéroe Siendo estos la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la estamina de Atlas, el poder de Zeus El valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio Esto claro significa que propiamente Shazam solo tiene 4 poderes físicos Ya que el valor de Aquiles y la sabiduría de Salomón En palabras de los propios autores y de escritores en los años siguientes Eran características meramente psicológicas Que pretendían justificar que el personaje pudiera enfrentar supervillanos Según se nos explica, aun cuando tenga superfuerza y supervelocidad Es obvio que se sentiría bastante intimidado por tener enfrentamientos contra villanos adultos Al menos al principio de su vida como superhéroe Por lo cual el valor de Aquiles y la sabiduría de Salomón Eran argumentos que se daban para justificar que el personaje pudiera actuar de manera mucho más juiciosa Que un niño normal de su edad Y ya que estamos en el tema de su psicología Algo muy característico del personaje es que la personalidad y la forma de actuar de Shazam Pueden variar muchísimo En algunos momentos el actúa legítimamente como un niño Siendo inmaduro y tomándose la mayoría de cosas como una broma Y solo en momentos de gran predicamento actúa de forma seria Pero en otros momentos es todo lo contrario Ya que si bien jamás llega a ser un tipo completamente serio Hay muchos cómics de animaciones donde Shazam actúa más conforme a lo que se esperaría de una persona adulta De esta manera se puede decir que Shazam tiene una personalidad un tanto errática Que varía mucho de autor a autor Pero generalmente es su personalidad más infantil la que suele predominar DC en años recientes ha justificado esto diciendo que la sabiduría de Salomón Solo le permite aprender más rápido Pero no lo vuelve mágicamente más inteligente Y sobre todo DC ha aclarado que la sabiduría no es lo mismo que la madurez Y ahora como todos sabemos el personaje originalmente se llamaba Capitán Marvel Ya hablé de esto hace unos pocos días Pero bueno voy a resumírselas para los que no vieron aquel video Se supone que en pocas palabras DC estaba bastante envidioso de la popularidad de Shazam Que estaba eclipsando a Superman de aquellas épocas Por lo cual demandó a Fawcett Los creadores originales del concepto de Shazam o Capitán Marvel Argumentando que su personaje era un plagio de Superman Y gracias a sus recursos económicos muy superiores DC logró ganar la demanda a Shazam Años después Marvel Comics aprovechándose de una laguna legal Crearon a su propio Capitán Marvel Mientras que DC compró al Capitán Marvel original Al que eventualmente renombraron como Shazam Y aunque no lo crean este cambio de nombre puede ser más confuso de lo que se están imaginando Pues primero que nada Shazam es también el nombre del mago que le da sus poderes a Billy Por lo que técnicamente tanto el superhéroe como el mago se llaman igual Shazam Este cambio de nombre también creaba un error práctico Pues Shazam al estar en su forma de superhéroe No podía presentarse a sí mismo ni decir su propio nombre Pues al decir la palabra Shazam invocaba su rayo y perdía su forma de héroe Para regresar a su forma humana Por lo cual siempre otro superhéroe tenía que presentarlo previamente con el nombre de Shazam Pero debido a lo impráctico que esto resultaba para los cómics Se eliminó este detalle Y actualmente Billy solo se transforma si dice la palabra con convicción Y con el deseo de cambiar a su forma heroica Y ya que estamos hablando de la forma de batalla de Billy En los cómics originales se mencionaba o cuando menos se daba a entender Que la forma adulta de Billy al convertirse en Shazam Era una representación de como se vería a Billy cuando fuera adulto Este hecho se respetó por años incluso en Kingdom Come Un cómic de finales de los años 90 Vemos a Billy ya como un adulto Y si este luce exactamente igual a que cuando se transformaba en Shazam Y al decir su palabra mágica únicamente obtiene superpoderes Y ya no sufre ningún cambio físico Pero en nuevo 52 se muestra que Billy aún tiene una foto de sus padres en un zoológico Y aunque una vez más no se dice directamente Queda bastante claro que la forma adulta de Billy al convertirse en Shazam Es de hecho una representación de la apariencia de su padre Que se puede ver en la foto que está en poder del pequeño Billy Y ahora hablemos un poco de la familia Marvel Actualmente familia Shazam En la versión original el héroe Shazam era acompañado por su hermana Mary Marvel Quien llegó a tener tanto éxito al ser una super heroína pensada para las niñas Que Fawcett le dio su propio cómic Donde eventualmente ella vivía sus aventuras independientemente Sin la ayuda de su famoso hermano Siendo de esta manera la primera super heroína de los cómics que tuvo tal privilegio Y de hecho el formato de sus cómics después fue aplicado para Karazor L Supergirl, la prima de Superman Que a grandes rasgos no es más que una reinvención de Mary Marvel Los cómics antiguos también presentaban a Freddy Freeman Quien se convirtió en el capitán Marvel Jr. el Robin de Shazam Curiosamente en su forma humana Tanto Freddy como Billy tenían básicamente la misma edad Pero al transformarse en super héroes Billy obtenía el cuerpo de un adulto Mientras que Freddy únicamente se convertía en un adolescente Y solía ser tratado simplemente como un sidekick más Y terminaba obedeciendo las órdenes de otro niño que era básicamente de su misma edad En Nuevo 52 Freddy fue reinventado como un niño discapacitado Que tiene que usar muletas para moverse Este concepto fue introducido por Jeff Jones Pero él no lo creó Sino que lo tomó prestado y prestado Lo estoy diciendo entre comillas Del cómic superior de Mark Millar Cómic donde podemos ver a Simone Pony Un niño con esclerosis múltiple Que se convierte en un super héroe estilo Superman Gracias a un deseo concedido por un demonio Que había tomado la forma de un simio con traje de astronauta Y no, no me acabo de inventar esa última frase Ya para la época del Flashpoint y de Nuevo 52 El concepto de la familia Shazam también fue reinventado Ya que en estos cómics la familia de Billy Batston Era completamente una familia adoptiva Formada por otros 5 niños huérfanos racialmente diversos Con quienes Billy podía compartir el poder de Shazam Y de esta manera todos los niños se convertían en héroes adultos Que podían ayudar a Billy en la batalla Y ahora por otra parte y a diferencia de lo que la mayoría podría pensar Considerando que Shazam es un héroe secundario actualmente Billy si tiene una muy muy larga lista de enemigos propios Sin depender del resto del universo DC Pero los más destacables a mi juicio son 3 Primero que nada tendríamos a los 7 enemigos mortales de la humanidad Después rebautizados como los 7 pecados capitales Estos son claro está un grupo de entidades mágicas abstractas Que representan las peores emociones de los hombres Y claro está estas emociones son el orgullo, la envidia, la codicia, la ira, la pobreza, la gula y desde luego la lujuria Y como dato curioso extra en los años 40 se censuró un poco este concepto Ya que los cómics estaban especialmente pensados para niños Y los pecados capitales eran descritos como el orgullo, la envidia, la codicia, el odio, la pereza, el egoísmo y la injusticia Y por otro lado tenemos al archienemigo por así decirlo de Shazam Este es el Dr. Shyvana Un hombre calvo y encorvado cuyas capacidades físicas están debajo de la media humana Pero logra ser un enemigo fatal para Shazam Gracias a su inteligencia y a sus capacidades tácticas Y a un considerable conocimiento de la ciencia y de la magia Siendo básicamente un Lex Luthor para Shazam Mientras que por otro lado tenemos al más grande adversario de Shazam Black Adam Adam es un campeón corrupto de la eternidad Un hombre que en la época del antiguo Egipto fue elegido también como un campeón para el mago Shazam Sin embargo y a pesar de sus altos estándares morales Adam perdió el rumbo y se convirtió en un villano En sus versiones más viejas él era un personaje que únicamente buscaba ¿Qué creen ustedes? Adivinaron conquistar el mundo Pero en tiempos más recientes Black Adam es más bien un antihéroe Un hombre que busca acabar con toda la injusticia del mundo y con la esclavitud Matando a mano limpia a todos los gobernantes negligentes del mundo De esta manera Black Adam es una especie de Dr. Doom o The South Que hará todo para proteger a su país sin importar que tan crueles o violentos sean sus actos Y hay que decir que a pesar de lo cruel que ha podido llegar a ser Black Adam El propio Shazam dice que tiene la esperanza de que algún día recupere el buen camino Y vuelva a ser un campeón de la eternidad Y pueda trabajar junto con él para de verdad hacer de este mundo un mundo mejor Pero bueno chicos esas son las curiosidades que yo quería compartirles de Shazam A solo unos días del estreno de su película Díganme que opinan del personaje y que expectativas tienen acerca de este filme Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima De repente antes os vemos en la próxima Cita es un!! Así que District State odpowiedió Citanos yeast Teagan Gracias.